con el permiso de la presidencia de mis compañeras y compañeros legisladores integrantes de la mesa directiva medios de comunicación y ciudadanía que nos sigue a través de las diversas plataformas digitales para el grupo parlamentario de acción nacional la presentación del sexto y último informe de gobierno del licenciado alfredo del más o masa es una manifestación clara de los principios democráticos de transparencia y de rendición de cuentas en nuestra entidad porque cuando se presenta un informe se están rindiendo cuentas a las y los ciudadanos mostrando cómo se han utilizado los recursos públicos y cuáles han sido los resultados obtenidos por su parte el análisis del informe es un momento para evaluar y reflexionar sobre los logros y desafíos que ha enfrentado el gobierno durante su mandato además sirve como una oportunidad para aprender de los errores y mejorar las políticas públicas reconoce además los éxitos alcanzados es un acto de responsabilidad de democracia y compromiso con la sociedad y es una oportunidad para construir puentes entre la ciudadanía y los representantes para avanzar hacia un futuro justo y próspero otra parte permite al nuevo gobierno conocer la situación actual del estado construir sobre los éxitos y abordar sobre los desafíos heredados de manera informada y estratégica cada informar perdón cada informe de gobierno contribuye a la construcción de la historia de nuestro estado debido a que documenta los acontecimientos las políticas y las decisiones que han dado forma a nuestra sociedad a lo largo del tiempo son un registro de nuestro progreso de nuestras luchas y forman parte de la herencia de las futuras generaciones si bien es cierto cada grupo parlamentario tiene diferentes enfoques sobre cómo abordar los desafíos que enfrentan nuestra entidad también es cierto que compartimos un profundo compromiso con el bienestar de nuestros conciudadanos y el progreso de nuestra sociedad por lo tanto es esencial que este último informe de gobierno sea una oportunidad para el diálogo y la reflexión en este tenor me permite comentar sobre seis temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro estado y en beneficio de las y los mexiquenses en primer lugar me refiero a la pro a la pobreza problema que no 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 distingue entre colores políticos ni afiliaciones partidistas afecta a miles de familias en nuestro estado y su erradicación requiere de un compromiso real de todas y todos y de la sociedad en su conjunto en estos seis años el gobierno estatal ha tomado medidas que han influido en la vida de nuestras comunidades y es nuestro de nuestro deber como oposición dar la razón tanto en los logros como en las áreas en las áreas que necesita mejora en este sentido reconocemos en acción nacional que con base a la medición de pobreza del año dos mil veintidós dada a conocer en agosto del dos mil veintitrés por el ceneval el estado de méxico en términos absolutos fue la entidad que más redujo la pobreza del país no obstante es necesario seguir avanzando y necesitamos construir una política social en nuestra entidad con un enfoque estratégico que prohibice el bienestar de los mexiquenses diseñada con sensibilidad eficacia hacia las necesidades de la población en segundo lugar la educación como pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad y del bienestar de la ciudadanía por ello consideramos que todo esfuerzo destinado a fortalecer la educación merece nuestro reconocimiento y apoyo sin embargo también debemos señalar que es necesario seguir avanzando en mejorar la calidad educativa la cual no solo se mide por la infraestructura creada y los recursos ejercidos sino también por los resultados académicos que fomenten el aprendizaje efectivo de nuestras niñas niños y adolescentes aquí quisiera puntualizar si no evaluamos a nuestros alumnos de manera totalmente justa cuando un niño no ha comido y tiene que aprender y tiene que salir a competir con otros niños que se han tenido la oportunidad de comer pues luchan en una desigualdad y esta parte es fundamental del el humanismo político tercero la salud un bien preciado un derecho fundamental de todas y todos los ciudadanos cuando un gobierno trabaja para fortalecer los servicios de salud está invirtiendo en el bienestar de su población y en la construcción de una sociedad más fuerte y resiliente hemos presenciado mejoras en la infraestructura de salud como la construcción y renovación de hospitales y de centros de salud en el estado acciones de acciones de prevención y promoción de la salud estrategias de vacunación y cuidado de la salud mental para contribuir a la accesibilidad de los servicios de salud para una mayor parte de la población no obstante la calidad de la atención médica aún sigue siendo un reto incluyendo la disponibilidad de medicamentos y equipos médicos y aquí sumaría esta soberanía el año pasado aprobó que dentro del cuadro básico de salud para la mujer se incluyese en los implantes mamarios y a pesar de que esta soberanía lo lo determinó y se etiquetó presupuesto en este año no se ha no se ha aplicado a ninguna sola mujer mexiquense habrá que implementarse espero en este nuevo gobierno cuarto la economía motor de cualquier sociedad y un gobierno cuando un gobierno trabaja la fortalece estas estas inversiones contribuyen al bienestar de su población y en la creación de oportunidades para todos muestra de ello es perdón debo decir que en la administración del licenciado alfredo del mazo nuestra entidad fue la tercera con mayor generación de empleos formales creados principalmente para mujeres sin embargo también creemos que aún hay trabajo por hacer para garantizar un crecimiento económico sostenible y equitativo para todas y todos nuestros ciudadanos de acuerdo a limpio en su índice de competitividad estatal 2023 el estado de méxico se posicionó en el lugar 22 con un desempeño medio bajo por lo cual es necesario realizar acciones para fortalecer para el fortalecimiento del entorno empresarial para atraer mayores inversiones y fortalecer y fomentar el crecimiento económico si bien se redujo en un 30% la duración de los trámites empresariales para promover la atracción y retención de empleo e inversión llamamos a una mayor atención a la eliminación de barreras burocráticas y la promoción de la inversión privada para promover la investigación así como preparar a nuestros jóvenes para enfrentar con mejores habilidades conocimientos y destrezas los desafíos económicos del futuro me quedan varios puntos pero concluyo diciendo que en el tema de seguridad logro importante son los más de 4 mil nuevos elementos de seguridad pública que contrató el estado de méxico rendir cuentas es obligación de todos muchas gracias gracias